¡Dale campeón, dale campeón! Sabíamos que era, como yo dije al principio, era todo nada. No habíamos empezado mal, pero las dos derrotas con Feni, estudiante local, habían puesto en una posición que todos nos daban por muertos. 11 puntos del primero y nadie daba nada por nosotros. Y demostramos que el grupo estaba entero y sabíamos que teníamos que dejar todo en todo partido. La verdad que este grupo se lo merece y también a toda esta gente que sufrió mucho durante este último ancho en la B. Y bueno, para todo ello y también para la familia de cada uno que la verdad siempre estuvo en las males y también para ellos. Yo la verdad le agradezco a toda esa gente que me apoyó siempre y a los que no, bueno, acá está, ascendimos. Llegaste desde un principio, se hablaba que no ibas a dar nota, es entendible. Y yo decía, ¿qué pasa si el piojo manso hace el gol del campeonato? ¿Nos va a dar nota? ¿No nos va a dar nota? Hoy aceptaste, es un día especial y hoy te tenemos en los micrófonos de expresión. Ya agradecerte y felicidades por este torneo. Sí, sí, la verdad no soy mucho de hablar con el periodismo, siempre me maneje igual. Pero bueno, hoy es un día especial, logramos un título muy importante para la gente de Chacarita y la verdad que este equipo se lo merece y bueno, por suerte estamos festejando. ¿Se le agradece a Coquito Rodríguez o a la gente que te apoyó? A todos, a todos, yo creo que esto es un conjunto, es un equipo de dirigente, jugador, cuerpo técnico, hicha. Estábamos todos unidos, todos juntos y bueno, eso se reflejaba cada día en cada partido y por eso logramos lo que logramos que es el ascenso. Desde un principio a la gente le costó aceptarte, hubo aplausos en algún momento, hubo silbidos. De a poco te fuiste ganando a la gente de Chacarita y hoy con este gol, este gol del torneo te metiste a la gente dentro del bolsillo. Sí, yo creo también por el primer partido que hice, que lo hice muy bien. La verdad que yo creo que ese partido fue soñado porque fue el primer partido, me salieron bien las cosas y por eso la gente siempre esperaba mucho más de mí. Por ahí no se lo pude brindar, pero bueno, es fútbol, nunca siempre uno está bien. Pero bueno, por suerte hoy le pudimos dar una alegría a mis compañeros y yo y eso que lo tienen que festejar. Este gol, ¿dónde entra en la vía de Manso? Que tiene tanta experiencia, que juega en tantos lados y siendo tan importante para este club que ha sufrido mucho durante muchos años. No, este es un gol especial para mí, es un gol muy especial para mí porque la verdad que nunca hice un gol en una final como esta y bueno, hacerlo, darle el triunfo a la gente, darle un título a la Chacarita, a mí me pone muy orgulloso y muy contento de todo lo que se logró. Empezar este club me dio todo, yo desde los seis años que estoy acá adentro, me tocó jugar a veces, a veces no jugué, pero la verdad que estoy muy emocionado, llegamos a este momento, pude demostrar lo que soy acá en el arco de Chacarita y la verdad que este campeonato para toda la gente que nos apoyó. ¿En quién se piensa cuando se festeja este ascenso tan esperado por la gente? Y más que nada mi viejo loco, mi viejo desde muy chiquito que me acompañan en todo, de los cuatro años que donde sea, donde juegue, ellos están atrás, jugando en inferiores y jugando en Córdoba, en Misiones, San Juanes, donde sea, ellos siempre estaban atrás mío. Le agradezco todo por hacerme, por ser jugador de Chacarita y por toda la emoción que tengo gracias a ustedes papi. Supermercados Seven, San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. Supermercados 7 Futuro Neumáticos Asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8, kilómetro 2300 Loma Hermosa, Parada La Finita Membra Past Membrana en pasta transitable Con barrera elástica impermeable de alto espesor Otro producto de Pinturas Permos ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano te lo anima! ¡Todo la vuelta vamos a dar! Con el aporte de todos, ya te vuelvo a repetir El dirigente, de los jugadores Que el esfuerzo que hicieron es maravilloso El equipo lo armó y tabel No me voy a olvidar de eso, lo voy a decir siempre Y bueno, la continuidad después con el trabajo La creencia que tuvieron ellos en la palabra de uno Y bueno, después todo se hizo más fácil Cuando parecía tan lejano en tu llegada Decías, y te lo vuelvo a repetir con varias notas Vamos a ver hasta donde llegamos Si nos va bien, vamos a ir también por estudiante Si era algo como extremadamente lejano Si, pero bueno, llegamos hasta acá Finalmente se dio, llegamos al título Pero todos teníamos como objetivo partido tras partido Y bueno, sumamos, sumamos Y bueno, creo que sumamos una gran cantidad de puntos Como para ser justo campeón También es tu primer ascenso como técnico ¿De quién te acordás? Y me acuerdo de todo Todo lo que influyeron en mí Para que yo me dedique al fútbol Primero de mi familia Que mi familia es la que aguanta todo esto Después el que me metió en el fútbol Que fue Caruso Después Pepe Romero Después toda la gente que yo aprendí Y bueno, y después la gente que empezó a confiar en mí Como la gente de Temple Y la gente de Chacarita Que confió en mí para ganarme solo Y dejame agradecer a una persona más A mi representante, Ariel Mayo Que cuando yo no era nadie Que trabaja para Cister Piles Ellos confiaron en la empresa, en mí Y bueno, se los quiero dedicar también a ellos Que son gente amiga Aparte de ser mi representante Le cambiaste la cara a Chacarita, Aníbal Felicitaciones Muy amable, gracias a todos Sí, la verdad que contento, contento Estar en un campeonato Fue difícil, pero bueno, se logró La verdad que muy contento por toda la gente Bueno, uno mismo también contento Y bueno, ahora disfrutar ¿Se sufrió mucho en el primer tiempo? Sí, se sufrió mucho porque jugaron bien Hicieron un buen partido Ellos estaban con chance matemática De lograr algo Pero nosotros en todo momento Sabíamos que teníamos que buscar el resultado Y bueno, se dio Ahora el gol de Atlanta Ese gol en el último minuto Que valió tres puntos Muy importante Que lo viviste, es lo más grande El gol más importante Sí, la verdad que bueno, fue un lindo gol Fue un lindo gol Pero bueno, a lo largo de todo el torneo Fue así Y la verdad que hubo partidos Que jugábamos muy bien Hubo partidos que el equipo necesitaba aparecer Y apareció Y bueno, obviamente que nosotros Estábamos a la altura de la situación Era eso, estar a la altura Y lo estuvimos La gente acompañó como siempre Sí, sí, la gente no hay nada que decir La verdad que hoy Lo que se vivió dentro de la cancha Por eso mismo Uno tiene que manejar Esas ansiedades Siendo uno de acá de San Martín Siendo uno hincha de Chaca La verdad que bueno Son felicidades encontradas Pero bueno, obviamente Que hicimos las cosas bien Y bueno, merecido Merecido te triunfo ¿Cómo sigue ahora Para vos todo esto? No, tranqui Ahora a disfrutar esto Y bueno Después veremos qué pasa Si estoy con ganas De seguir La verdad que bueno Esta es mi casa Y no me gustaría defraudar a la gente Me gustaría estar Como estuve hoy a la altura O como estuve en este campeonato a la altura O cuando decidí venir Quizás la multitud Sí, el que está muy cerca de Chacarita Pero la multitud Toda el hincha de Chacarita Que está lejos de aquí No sabe que este hombre Es un poco el padre de esta criatura Trabajando en silencio Con sacrificio Fuimos un día a tu casa Un domingo a las 8 de la noche Estabas tratando de conseguir a Melvilo Y a esa hora te ibas A otra nueva reunión El laburo, el sacrificio En silencio Con estos resultados Mejor no podía haber salido Así fue Sedujimos a Y a grandes jugadores Quizás no por la parte económica Así por la parte emocional Melivillo no tuvo un buen año platense Borracar en Tigre Zapata suplente Bueno, acá buscaban La revancha Acá la tenían Y la tuvieron Le agradezco El apoyo incondicional del Torre Del presidente En los cuales confió 100% a mi persona Y bueno Acá están las consecuencias La audiencia Y las felicitaciones Gracias, gracias La verdad Una alegría inmensa Enorme Después de mucho trabajo Mucho sacrificio Por fin salimos De esta categoría Que no se merece Echar carita Por el equipo Por la institución Por la gente Y la verdad Que bueno Se nos dio Como se nos tenía que dar Siendo campeones Sufriendo un poco Como siempre Costumbre Pero bueno La verdad Muy contento Muy alegre Es terrible Y la verdad Ver la cancha Como estaba hoy La cancha Es una alegría inmensa Inconmesurable Que en un momento Me decían Que era Una cancha faraónica Y yo le digo Que Chaca No haga buena campaña Porque se van a dar cuenta Que nos queda chica Bueno Hoy nos quedó chica La cancha Hoy para vos Fue el sueño del pibe Si, totalmente Totalmente Muy emocionado La verdad Muy contento Y bueno Sin palabras La verdad Que el sueño de la vida Hace 14 años Que estoy en este club Y bueno Hoy gracias a Dios Creo que quedamos en la historia Con este campeonato Así que la verdad Feliz Feliz de la vida Como siempre Estamos acostumbrados Se sufrió un poco en el partido Pero ya nadie se acuerda Del partido Si, se sufrió Pero no importa Ganamos Y la gente Está toda feliz Y bueno Nosotros también Y la verdad Que quiero mandar saludos A mi madre A mi familia A mi papá Él me enseñó a jugar a la pelota Gracias a él estoy acá Y bueno Y a toda mi familia Que me bancó A mi novia A mis amigos Que cuando vinieron Me tocó las malas Y estuvieron ahí Y hoy por hoy También estuvieron Así que La verdad que muy contento Feliz, feliz Sabemos que la peleaste Muy de abajo Desde chiquito Para poder llegar a este momento Así que debe valer un montón Muchas felicitaciones Por esto que lograron Si, la verdad que vale muchísimo Muchísimo La verdad que bueno Muchas gracias Y bueno Muy contento Muy contento No hay palabra Para explicar esto Sí, la verdad Contento Este grupo se lo merece Siempre se brindó al máximo Y bueno Le pudimos dar una alegría A toda esta gente Que siempre nos acompañó ¿Esperabas que en tan poco Se pudiese lograr algo Algo así con este equipo? Desde el principio del campeonato ¿Lo sentías? ¿Que era la gran chance Que tenían este año? Sí, la verdad que sí Se armó un grupo barro De toda buena gente Que es lo fundamental Y tenemos buen equipo Por eso hace 15 partidos No perdemos Es muy difícil En este fútbol Que es muy competitivo Estar 15 partidos Sin perder Y bueno Chaca lo logró Y la verdad Somos unos justos campeones ¿Qué tenés para decirle A la gente de Chacarita Después de toda la alegría de hoy? No, nada Felicidad Gracias La gente acompañó Cuando este equipo El año pasado Nos entró al reducido Llenaba la cancha Y bueno No nos tenemos que conformar Con esto Chaca tampoco se merece Tan el Nacional B Es un equipo de primera división Y bueno Ahora una merecida vacaciones Y después que se arme Un proyecto serio Para que Chaca vuelva A donde tiene que estar ¿Ya cayó el plantel De que estamos en la B Nacional? No, bueno Todavía no Y ahora bueno Hay que festejar Y disfrutar De lo que tuvimos Con tanto esfuerzo Bueno, estoy contento Porque después De lo que me pasó con Platense Pude revertir una situación Hablando de Platense ¿Le querés dejar un saludito A la gente de Platense Que se queda en la categoría? Y no, bueno A todos los que me criticaban De Platense Bueno Les mando un saludo A mi parte Y bueno Cuando suban Nos vemos en la B Nacional ¿Te quedás? Sí, bueno Todavía no sé nada Tengo que arreglar Y a ver qué pasa Porque pertenezco ahí todavía Pero no creo que vuelva Y bueno Y si me puedo quedar Me quedaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!